Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Porque eso es lo que vamos a escuchar hoy en este video. Este es el favorito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este país me hace un masaje, te voy a decir la verdad, el estilo es como muy vigoroso para la playa, o sea en la playa uno espera algo que te relaje, pero este es un masaje como que te activa, pero no estuvo mal, bastante interesante, por 40 euros, 40 minutos aquí en esta playa de Creta en Grecia, déjame saber si te gustó y nos vemos en el próximo video, chao.